¡Hombre de palabra, hombre, de palabra! ¡Uy, somos uno mismo! ¿Vi algo a la cámara, Javier? ¿Vi algo? ¿Esto es parte de tu negocio? Yo te dedico al fer. ¡Mira eso! ¡Saludos, saludos! ¡Así! ¡Así! ¿Cómo es tu nombre, crack? Pepe Pepe ¡Cierre, cierre! ¡Cierre! ¡Tiro! 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 ¡Cerebra! ¡Cerebra! ¡Despídanse! 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 ¡El último paradón! ¡Un desliz de mi parte! ¡Muchas gracias por ver este video! Ahorita vamos a ir a otras más instalaciones de la prepa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Espero les guste! ¡En este momento nos transferimos a la grancha! ¡A dónde, a dónde! ¡Le preguntamos aquí al invitado especial! ¡Les quiero presentar al invitado especial! ¡El más guapo de la escuela! ¡Muchas gracias! 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 La clavada lo pica Con ganas Ramírez Señor Don Ramírez Don Poncho Me quedo mal Ese falla otra vez Echale el bardito Echale el balón al mas guapo de la clase Fíjense Y falla Como uno mas de nosotros Pido disculpas Por terrible atrocidad Cuanto va, cuanto va Tres y medio Falta la mitad Si, si, si Toque, toque Veamos que soy muy malo A ver el cámara Cambiamos de cámara a poquito Para ver como tira el cámara Veremos, veremos Latino ¿Qué tienes para decir acerca de esto? Si Cristiano o Messi Bicho por siempre Bicho por siempre Casi la sacas ¿Qué tienes para decir acerca de esto? ¡Gracias! 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 RL8 no están sus días ¡Esta sí va a ser la primera! ¡Gracias! 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 Yo soy un pendejo hasta para esto No hay problema La banda es para arriba ¡No! El que rompo un poco gana ¡Ja ja ja! No, no es cierto, no es cierto ¿Gana? ¡No! ¡Gana! ¡No hagas caso a eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no saben jugar basquetbol ¡Chale Ramón! ¿Puede? ¿Puede? RL8 esa es tuya ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién dijo gol? 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 Bueno, cada quien ¿Quién dijo? ¿Quién dijo gol? Tapando bocas Aquí tenemos a Gianni Sanpetokunco Sanpetokunco aquí ¡Wow! Gianni Sanpetokunco ¡Gol! Me fue regalado en entrevista ¡Chúntate! 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 ¡Casi! ¡Esperate! 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 ¡Mierda! ¡Chí! ¡Ay! ¡Últimos 10 segundos! ¡Últimos 10! ¡Uno! ¡Uno y uno! ¡Joder! ¡Aah! ¡Aah! Bueno, el cierre Muchas gracias Poner claro que el trabajo es De su servidor, Javier Contreras nos queda, Ramón Alejandro Y Miguel Ángel Ramírez Velázquez Que lo podemos ver por ahí 20 minutos a su disposición profesor Muchas gracias por todo, si no les haya gustado Para más, like, comentario Companita Aquí lo puede ver El de este ¿Cómo se llama? El cámara Llega la pelota por aquí, el cámara Muchas gracias por tu trabajo Y pues bueno Así se cierra, Rafa Muchas gracias